40. España y América Latina, los 40 Global Show. Hoy, invitados, nos dan un beso de improviso, Ana Mena y Rocco Han. Hola. Hola. ¿Qué tal, queridos? Bienvenidos. Bienvenuti. Gracias. Chao. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Todo bien, sí? Muy bien. Contentísimo, Felipe, de estar aquí también otra vez en Global Show. Y por fin, por fin, también, Rocco, que nos has visitado en persona que has podido ya volar, viajar desde Italia. Por fin. A vernos y estás feliz de poder ya vernos en persona después de muchas conexiones. Claramente. Después de todo el apoyo que he dado a mi Ana. Nuestra, nuestra Ana. Nuestra Ana. Principalmente tuya. No, nuestra Ana, nuestra. No nos vamos ahora a discutir de quién es más. Ay, me voy a poner roja, chicos. A mí hace más años que mi Ana, eso sí. Lo que pasa es que tú has grabado antes una canción que yo, después de todos estos años con ella. Bueno, y aquí estáis presentando este nuevo single, después del éxito de A un paso de la luna, tu primera canción en español, Rocco. Increíble. Que ha sido tres veces número uno de la lista de los 40 en España. Es una locura. Que esta semana es el récord de permanencia, precisamente, la que más semanas lleva lista. Una locura. O sea, estáis llegando con el nuevo éxito para este verano y aún arrastráis el éxito. Sigue siendo actual la canción del verano pasado. De verdad, muchísimas gracias, porque ha sido una locura. A ver, es una canción que nosotros apostamos mucho por ella, pero nunca te vas a pensar que va a estar tanto tiempo, a lo mejor, en la lista de los 40, donde suenan tantos éxitos, ¿no? Y que la gente la va a apoyar tanto. Así que, en este caso, estamos contentísimos, Rocco y yo. Tenemos una amistad muy bonita y hemos repetido este año con un beso de improviso y estamos, bueno, muy contentos de poder presentarla con vosotros. Yo estoy emocionado por mi Anita, porque yo no sé dónde saca tantas horas para trabajar tanto. Tantísimo. Bueno, tú también trabajas un montón, ¿eh, Toni? Trabajas un montón, ¿eh? Esto es otra pena para llorar otro día. Hoy no vamos a llorar por mí y lloremos por ella. No, no, nos alegramos. No, estamos felices. Muchas horas, porque has estado grabando una serie de televisión para Netflix en España. Sí, para Netflix. Que te ha tenido un montón de... Bienvenidos a Eden, se llama, se estrenará, yo creo que, no sé, a ver, a lo mejor yo creo que como para el año que viene, espero. Muy bien. La gente, seguro que en Latinoamérica van a estar pendientes también, por supuesto, para ver esa serie de Netflix. Sí, por Dios, estamos serios de... Bienvenidos a Eden, pero es que además, además de compartir con él el éxito de Un Paso de la Luna, además de este nuevo single que vamos a escuchar ahora en nada que habéis lanzado este fin de semana en español. Un beso de improviso, esta semana eres número uno de la lista de los 40 junto a Omar Montes con la canción solo. Gracias. Número uno en España. Muchas gracias. Se puede pedir más cuando tú ya nos conocimos y tú llegaste con toda tu ilusión. Bueno, es que yo voy a ver si esto de la música se me da bien. Yo llegué aquí a conocerte con 18 años. Yo me acuerdo perfectamente. Cuando no soy como tú crees. Cuando nos fuimos luego a comer y a nada. Sí, sí, sí. Y de verdad, o sea, la ilusión no la has perdido. Porque la miradita cuando te digo cosas así de que tu música está triunfando... Porque al final la música es mi vida, tío. La música es lo que yo llevo haciendo desde que tengo uso de razón. Yo empecé a trabajar en la música y te digo trabajar de verdad, seriamente, con 8 o 9 años. Entonces que lleguen estas recompensas después de tanto luchar, de tanto sacrificio y no solo trabajo mío, sino de todo el equipo, pues para mí es un regalo inmenso. Así que de verdad que gracias. Cuando me llamaste ayer con lo de solo flipé, de verdad que estábamos ya yendo para Barcelona y estaba en una locura. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien ahí también, Omar. Desde aquí, Omar Montes. Enhorabuena y felicidades por ese nuevo número uno. En este caso, junto a Ana Mena. Igual que vosotros fuisteis tres veces número uno con Aún Paso de la Luna. Esperemos que tenga el mismo éxito y llegue también a tres veces en todo el alto de la lista y récord de permanencia. Pero bueno, habladme ahora de este single que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo nace la canción? Oye, mucha presión eso de tener tanto éxito con una canción y enfrentarte... Ahora, venga, lestate, otra vez lestate. Llega el verano, el verano, lestate, otro hit. ¿Cómo se lleva esto, esta presión? No tengo presión porque estoy en buena compañía. No tengo a Ana que... Igualmente, de verdad. Estoy muy bien y muy feliz. Todo lo que hacemos lo hacemos por felicidad, por hacer una cosa positiva. Porque fluye, porque nos llevamos muy bien, porque conectamos guay, porque al final... Exacto. Especialmente esta canción es una canción de felicidad, de positividad, de un beso de improviso, ¿no? Después de todo el confinamiento, todas las cosas brutas que han pasado por el COVID, el virus, ahora tenemos ganas de bailar, de hacer fiesta, de estar juntos, de estar de fuera, y todo. Y es algo que llevamos preparando prácticamente desde invierno, ¿eh? Llevamos muchas horas con un beso de improviso, ¿eh? Y queremos, por fin, ir en América Latina, porque ahora tenemos a Un Paso de la Luna, el remix, que está triunfando en Francia con los Reik. Saludos a México, a Reik, que nos están escuchando. Saludos a México. Un besito. Con Reik, que están ahí en el remix. Tengo muchas ganas, Ana, también de ir a México, por conocer a los Reik, conocer toda la gente de México. Por fin cantar en un pueblo muy lindo que yo amo tanto. Tiene mucha tradición con Italia en México, ¿no? Muy similar a Argentina, toda la América Latina, ¿no? Especialmente Argentina. Especialmente Argentina, pero sí, también México, claro, por supuesto. Nos quedan muchas cosas, tenemos muchas ganas de hacer muchísimas cosas que, bueno, las iremos haciendo a medida que el gobierno vaya dejando. Todavía hay que tener un poquito más de paciencia, ¿vale? No podemos hablar de que todo está acabado porque todavía en Latinoamérica hay zonas especialmente muy, muy golpeadas. La vacunación va, poco a poco, pero va, y seguro que el 2022 va a ser el que nos traiga ya, por fin, ya el sol absoluto. Esperamos. Esperamos. Así. Nos vamos a quedar ahora con un beso de improviso, ¿vale? Gracias, mi querido Rocco. Gracias a ti, Toni. Nos quedamos aquí con Ana Mena y Poeta Urbano. Seguid así en el Insta, que es Poeta Urbano, ¿eh? No busquéis Rocco. Gracias, gracias. Si buscáis Rocco, salen otros. Tenéis que buscar a Poeta. Salen Rocco y Freddy. Sí, exacto. No quería decirlo, lo he dicho, ¿eh? ¿Sabes? No, buscad Poeta Urbano. Y Ana Mena, que es maravillosa. Muchas gracias por estar aquí hoy en los 40 Club. Un beso de improviso. Ya suena en España y América Latina.